muy buenos días familia culé bienvenidos a todo bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias con toda la actualidad las últimas horas en lo que concierne al fútbol club barcelona que se enfrenta esta tarde en la cerámica al villarreal en un partido bastante duro recordemos con la inscripción de marcos alonso que ha ido convocado también la novedad de paul cubar sí que entra en la convocatoria un partido bastante duro es cierto que el villarreal tampoco es un equipo precisamente que defienda en bloque bajo como hizo el getafe y el cádiz y si podremos ver algo más de fútbol mucho 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 mejor para los intereses del fútbol club barcelona sobre todo a nivel de juego no el equipo de aquí que se tiene propone fútbol propone control de la pelota eso puede dejar espacios también y el barça puede ceder un poquito la pelota para aprovechar dichos espacios es decir que no va a ser un continuo toma y daca de posición del fútbol club barcelona como contra aljeta feo cádiz equipos que defienden como hemos comentado en bloque bajo tenemos aquí la convocatoria un poquito la habitual contra este game gabi ferrán levandos kian sufati christensen abde marcos alonso casi descrito uriol romeo sergio roberto franquillo mundo gancunde eric garcía del que vamos a hablar próximamente astralaga la min llamar alejandro valdemar casado coche enfermín y poco bar si recordemos que va a entrar ha entrado finalmente en la convocatoria alejandro vale a pesar de esas molestias también es inscrito marcos alonso vamos a ver cuál de los dos será de la partida en un partido que se va se va a prever bastante duro no es precisamente uno de los equipos que mejor se ven al fútbol club barcelona pero al menos por primera vez en lo que llegamos de liga vamos a encontrarnos vamos a enfrentarnos a un equipo que no da caña no es el anti fútbol y deja un poquito jugar al fútbol caso que no fue el caso de getafe como ya comentamos un equipo que prácticamente es la antítesis al fútbol que propone el fútbol club barcelona al buen gusto ver por el fútbol y el cádiz en tema de fichajes mercado ya sabemos las pocas horas que quedan para que finalice el mercado de fichajes hay nombres que suenan con fuerza empezamos por eric garcía un eric garcía que ya anteriormente en semanas atrás rechazó ofertas de el betis y olímpic de marsella un equipo incluso que disputaba champions como ya comentamos al principio de verano eric garcía no es un jugador realmente importante para el fútbol club barcelona pero si cuenta xavi con él porque puede ocupar el puesto de central en varias posiciones tanto en defensa de tres como defensa de cuatro y puede verle también en la posición de pivote algo que ha llamado mucho la atención al girona el equipo de mitchell que ven eric garcía un jugador también posicional para cubrir precisamente lo mismo que querría xavi en el barça con eric garcía la posición de uriol romeu vacante dejada en el girona en el caso de que saliese eric garcía o necesitas el barça que saliese no se le iba a presionar como ya hemos dicho pero a día de hoy eric garcía cuenta para xavi hernández no es un jugador que ocupe una gran masa salarial y todo hace indicar que eric garcía va a continuar hasta final de temporada esta temporada por lo tanto salvo sorpresa de última hora eric garcía va a continuar en el barça recordemos en las últimas novedades la escripción de marcos a alonso ante las molestias que estaban sufriendo alejandro vale marcos alonso ha sido inscrito para poder suplir precisamente esa bajada alejandro vale como también ha sido inscrito recordemos clemen lenglet vamos a recordar que para dar salida a un jugador al igual que pasó con serginio des previamente para que genere fair play financiero debe de estar inscrito por eso es escrito a clemen lenglet que por cierto cobra 16 millones de euros al año un jugador que ante la posibilidad de ir al tottenham ya hemos visto que el tottenham parece ser que se ha desmarcado supuestamente de la operación para nada nada más lejos de la realidad el tottenham sigue ahí está esperando a que el barça prácticamente se lo regale a un precio muy bajo o esté en el mejor de los casos para el barça lo que está esperando realmente el tottenham es que salga como agente libre eso es lo que pretende el tottenham con clemen lenglet además eso sí hay que recordar que el equipo londinense tiene bastantes problemas para generar ese fair play debido a la cantidad de jugadores que tienen la plantilla sobrepasa los 30 llegó una oferta arabia saudí parece ser o va a llegar mejor dicho una oferta arabia saudí el interés es real pero la oferta no es formal y se baraja entre 10 y 15 millones de euros por el ex internacional francés clemen lenglet no ha desechado esa oferta ahora bien sabemos que el barça necesita la salida de clemen lenglet para generar fair play financiero pero aquí hay un problema y de eso es consciente el equipo árabe recordemos que el mercado de fichajes en la liga árabe no se finaliza hasta el 20 de septiembre es decir pueden seguir fichando una vez habiendo comenzado la temporada en la liga española y habiéndose cerrado el mercado de fichajes en la liga española y eso es un problema muy gordo para el barça porque si se podría quitar a clemen lenglet de encima pero claro el barça no podría utilizar para fichajes ese fair play generado con la salida de clemen lenglet porque el mercado español estaría ya cerrado no así el mercado árabe por lo tanto no le corre ningún tipo de prisa a la liga árabe por hacer esa oferta por clemen lenglet tema rafiña rafiña también va a recibir una oferta bastante considerable como ya han apuntado otros canales por el jugador del fútbol club barcelor rafiña tras la salida de usman de melé es un jugador importantísimo para xavi hernández meses atrás ya recibió una oferta también del fútbol árabe la cual rafiña ni siquiera se planteó vamos a ver si pudiera darse el caso ahora porque sería un problema bastante gordo sería un problema bastante gordo porque estaríamos en la mismísima situación que clemen lenglet el mercado árabe no se cierra hasta el 20 de septiembre lo que dejaría al barça sin opciones de poder reemplazar a rafiña bien es cierto que podría ocupar esa posición tras la salida de melé ferran torres inclusive la min ya mal pero el barça se encontraría con una baja muy sensible porque rafiña es un jugador importantísimo imprescindible e insustituible para xavi hernández yo supongo que rafiña no va a aceptar dicha oferta pero claro todo este poder todo este músculo económico que tiene la liga árabe en algunos equipos incluso dependiendo del estado que tiene un fondo ahí para estar enchufando dinero inyectando dinero a todos estos equipos para acometer y engrandecer la liga árabe puede suponer un problema y mucho más tras no coincidir los cierres de mercado algo que a mí me parece realmente increíble que se cierre el mercado el día 1 de septiembre en la totalidad de los de las ligas europeas y el mercado árabe que está fichando un montón de jugadores europeos bien es cierto que está subiendo muchísimo el nivel de la liga árabe ahora mismo de seguir así en un par de años podría llegar a ser top pero claro juegan con 20 días de los cuales el resto de club no tienen ese tiempo para conseguir un reemplazo para el jugador que se puedan llevar si es importante por ejemplo en el caso del barça que vinieran ahora se llevasen a rafiña si estuviésemos fuera de mercado contaríamos con esa baja hasta el mercado de invierno y ya sabemos lo que ocurre en el mercado de invierno no hay muy buenos jugadores a precios asequibles porque prácticamente los jugadores que van llegando en el mercado de invierno a los distintos equipos son jugadores que no cuentan en sus actuales y respectivas plantillas por eso yo creo que debería de haber un consenso y una igualdad en el plazo de ventana de apertura de mercados y cierre de ventana de mercados porque porque están jugando con mucha ventaja es decir pueden esperar 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 hasta que llegue un momento antes del cierre de mercado que si un club necesita que ese jugador salga estos equipos además del músculo económico que tienen lo pueden conseguir a muy bajo precio y eso es un daño bastante grande al resto de ligas en este caso europeas que juegan con esa desigualdad y esa desventaja no partimos en las mismas condiciones espero supongo estoy casi seguro de que rafiña va a rechazar esa oferta además tendría que ser enorme para que el fichaje de rafiña estuviese amortizado y no solamente amortizado y va a quedar contento el barcelona lógicamente tendría que obtener algún tipo de ventaja y debería ser mayor si no diese tiempo a cubrirlo estamos a día 27 quedan cinco días para el cierre del mercado y el barça no tendría muchísimas posibilidades de sufrir la baja de rafiña recordaros dar un fuerte like al vídeo reventar el botón de like es gratis nos cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de toda la última hora y de la actualidad deportiva del fútbol club barcelona tanto en mercado como en análisis de partido y todo lo que rodea a nuestro amado club podéis hacer los miembros del canal apoyar así el canal con vuestra membresía y hasta cuatro niveles diferentes nos ayuda a crecer y os cuesta realmente muy poquito y al igual que podéis resaltar durante el estreno vuestro super chat resaltar vuestro comentario que estaremos encantados de contestar desde el canal sin más nos vemos en próximos vídeos esta tarde recordemos juega el barça cinco y media en la cerámica partido muy importante muy importante para el fútbol club barcelona recordemos que la siguiente jornada es en navarra en pamplona contra osasuna luego vendrá el maldito parón de selecciones que al cual ya estamos habituados os dejamos por aquí de nuevo otra vez la convocatoria esta es la convocatoria del viaje a villarreal por cierto el barça no ha viajado en avión a villarreal a baja ha viajado perdón en autobús un paso más del barça para aligerar costes tras la nefasta gestión de la anterior junta directiva presidida por bartomeo nos vemos en próximos vídeos chicos dejar un fuerte like cualquier pregunta me la dejáis en la caja de comentarios estaremos súper encantados del canal en contestados a cada una de vuestras preguntas hasta mañana visca barça